Hello, compañistas. Esta semana en CVS, el 27 de abril hasta mayo 3, para mí la mejor especial de pañales está en la página número 9 y dice aquí que son los CVS Diapers de los Jumbo Packs que normalmente están a $8.99, a $9.99 cuando no hay especiales, pero tienen una especial que están a $6.99 y te regresan $2 de extra care bucks cuando usted pague. Pero, si ven aquí, pueden ir ustedes a cvs.com slash cupones para que ustedes puedan imprimir un cupón de $2.00. Y entonces, si tiene una computadora, puede ustedes imprimirlo dos veces. Cada computadora puede imprimir el mismo cupón dos veces. Si tiene otra computadora, también. Y le estoy diciendo de la otra computadora porque esta transacción hay un límite de 3 que normalmente cuando es de Pampe, cuando tienen esta especial tan buena, normalmente tienen un límite de 1. Así que les voy a explicar cómo yo voy a hacer la transacción, si es que puedo ir porque estoy a punto de dar a luz. Ok, la primera transacción sería uno de los pañales $6.99. Me van a descontar los $2 que voy a ir a cvs.com con el cupón de ellos, de la tienda. Me van a descontar los $4.99. Si ustedes tienen extra care bucks que tienen que gastar ya, úsalo para esto. Pero, si ustedes no tienen extra care bucks y quieren empezar a cvs, no hay problema. Entonces, vas a pagar $4.99 y te regresan $2 de extra care bucks. Entonces, voy a hacer una segunda transacción porque uno quiere pagar lo mínimo posible. Ok, la transacción número 2. Otra vez, uno de los pañales $6.99. Me van a descontar otro cupón de cvs, de cvs.com de $2. Entonces, aquí está otra vez, $4.99. Y voy a usar esta vez, en la segunda transacción, los $2 de extra care bucks que yo recibí en la primera transacción. ¿Cuánto me va a salir? $2.99. Y también voy a recibir, después de pagar los $2.99, $2 de extra care bucks. ¡Yay! Esta es una buena oportunidad de comprar los pañales para un baby shower o para ustedes o para alguien que necesita pañales. Es bien barato y voy a hacer tres transacciones o a lo mejor no tengo que hacer, tengo que revisar si tengo extra care bucks. Pero, anyways, quería avisarle a ustedes que esta semana en CVS tienen una buena oferta de los pañales. Adiós. 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 Adiós.